Este día se dio a conocer una noticia que despierta muchas expectativas. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, anunció que el próximo año viajará a Italia para reunirse con el Papa Benedicto XVI. El mandatario pedirá la visita del Santo Padre a tierras guatemaltecas en agosto del 2013. Los guatemaltecos católicos podrían tener un encuentro con el Santo Padre Benedicto XVI. Y es que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, le hará la invitación al Santo Padre para que visite el país en agosto del 2013. El mandatario viajará este mes a la ciudad del Vaticano para reunirse personalmente con el pontífice. Yo tengo un viaje ahora a mediados del mes de noviembre, salgo el 13 de noviembre al Vaticano, tengo una audiencia con el Papa. Y después de eso voy a la Cumbre Iberoamericana que es en España. Pero si se puede, dentro de eso voy a siempre a reprogramar el viaje a Nueva York. La última vez que un Papa visitó Guatemala fue en el año 2002, cuando Juan Pablo II canonizó al beato hermano Pedro de San José de Betancur. Si Benedicto XVI acepta la invitación, posiblemente vendría al país en el mes de agosto del próximo año, luego de su viaje a Brasil a la reunión mundial de jóvenes. La visita con el Papa es invitarlo para que él pueda venir a Guatemala, ojalá que esto se pueda concretar. Nosotros la información que tenemos es que habría una pequeña posibilidad, pero depende también de la agenda de él para el mes de agosto del próximo año, que es cuando el Papa va a visitar a Brasil, porque viene a la Convención Mundial de la Juventud. Ahí podría ser que ojalá él pueda ajustar su agenda y pudiera visitarnos, ojalá que se pueda hacer. Pero nosotros la invitación la llevamos y yo sé que el pueblo de Guatemala lo recibiría con los brazos abiertos. Por otra parte, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores que se realice una evaluación para determinar cuántos guatemaltecos fueron afectados por el paso del huracán Sandy en los Estados Unidos. Las estimaciones sobre los daños económicos de Sandy van en aumento y se ubican ahora entre 30 mil y 50 mil millones de dólares, a medida que continúan las labores de limpieza. El huracán empezó a gestarse en la costa oeste de África a principios de octubre, y ha dejado a 71 personas fallecidas en su paso por el Caribe y 55 en el país del norte. Según otras declaraciones, parece que las recomendaciones de las autoridades encargadas de regular el tránsito vehicular en Guatemala están surtiendo efecto. En la celebración de la Noche de Brujas, los cuerpos de socorro reportan incidentes vehiculares, pero las cifras no aumentaron. Varios jóvenes principalmente celebraron este 31 de octubre la famosa fiesta de Halloween, y la responsabilidad al volante en ocasiones suele ser estropeada por el alcohol y diferentes distractores. Los cuerpos de socorro informaron a T13 Noticias las estadísticas que se presentaron durante esa noche. Esto en el territorio capitalino y en las diferentes carreteras que conducen hacia la ciudad capital. Se tuvo una estadística de al menos 36 accidentes de tránsito, el cual dejó como saldo más de 20 personas lesionadas. Afortunadamente, entre los accidentes, pues ninguna persona falleció a consecuencia de los mismos. Heridos de arma de fuego, tenemos un total de 12 personas, de las cuales 4 personas fallecieron. Por su parte, el cuerpo de bomberos municipales informaron que ninguna emergencia por la fiesta de Halloween fue cubierta por ellos. Afirman que la situación fue más tranquila a comparación de años anteriores. Y mientras muchos guatemaltecos disfrutaron del descanso del 1 de noviembre, la Policía Nacional Civil tuvo mucho trabajo. La institución reporta la captura de varios presuntos delincuentes en distintos operativos. La Policía Nacional Civil, en diversos operativos en la ciudad capital, con resultados positivos, detuvo a una pareja de extorsionistas en la zona 18. Las personas fueron identificadas como Ronnie Estuardo Acu, de 19 años, y Blanca Leticia Leyva Dubón, de 48. Ambos presuntos integrantes de la Mara 18, fueron sorprendidos cuando le exigían a un comerciante del sector 125 quetzales en efectivo como producto de la extorsión. También en la zona 18 fue capturado Erick Enrique López Muralles, de 29 años, en la colonia Barreda, por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Al apresado se le incautó un revólver calibre .38 y se dedicaba a extorsionar a varios propietarios de negocios. Además, se le decomisó un celular y dinero en efectivo. Eduardo Francisco Castellanos Castillo, de 49 años, fue capturado en el kilómetro 24.5 en jurisdicción de Villa Canales, sindicado de abuso de autoridad y usurpación de funciones requerido por el juzgado de primera instancia penal desde el 22 de agosto de 2006. Kevin Daniel Cabrera Morales, de 19 años, y William Estuardo Mencos Martínez, de 18, fueron detenidos en la zona 1 de Villa Nueva. Varias personas indicaron que los detenidos se conducían en motocicletas y despojaban de sus pertenencias a los transeúntes del lugar. Son sindicados de robo agravado e intento de violación. Mientras tanto, los vecinos de Visco despertaron este día con asombro y desconcierto, tras la localización del cuerpo sin vida de una persona en la zona central de ese municipio. Bomberos voluntarios llegaron al lugar y dijeron que la víctima tenía heridas provocadas con arma blanca. Iniciando el mes de noviembre y los hechos de violencia continúan haciéndose presentes en los diferentes puntos del país. Esta mañana se encontraron los restos de un hombre que no fue identificado en bolsas de nylon, que presentaban señales de un ataque con arma blanca. El hallazgo se hizo en la colonia Tierra Blanca, zona 1 de Misco. El cuerpo desmembrado de una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años. Se hizo el hallazgo ya que los vecinos se comunicaron al centro de emergencias del 122 y después de corroborarse lo notificó a las autoridades del Ministerio Público ya que esta persona no se logró establecer ninguna identidad. Los bomberos voluntarios informaron que los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para poder establecerse la identidad del fallecido. Y más información de la jornada en Zacatepeque opera una banda delincuencial dedicada a estafar a personas que pretenden comprar terrenos valorados en 150 mil y 250 mil quetzales. Así lo asegura una de las supuestas víctimas la que exige la intervención del Ministerio Público. Dice que quisiera denunciar a un grupo de estafadores que están en el portrero de la aldea Chamac, de San Pedro de Zacatepeque, en el cual ellos se han dedicado a secuestrar y a robar y a estafar a muchas personas de ese lugar, especialmente de San Pedro de Zacatepeque también. Y de su alrededor ellos no solo tienen una sola persona, sino es un grupo de vandalismo que está, según mucha gente, ubicado en la aldea San José Caben y arriba del cementerio de San José Caben. Muchas personas interesadas en hacerse de un terreno propio y así dejar de alquilar se han despojado de 150 y hasta 200 mil quetzales y se los han entregado a miembros de un grupo organizado que se dedica a estafarles. Ellos tienen propiedades, bastantes propiedades, y se dedican a ofrecerlas y les reciben dinero, a cambio ellos no ofrecen ningún documento, ni recibo ni nada, y luego les quita el dinero, ya nunca se los devuelven carros, herramientas nuevas y todo eso. El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, realizó estudios en Guatemala. Estos estudios revelan que los niños de 6 a 11 meses en el país padecen anemia. Los médicos recomiendan que las madres que están lactando deben tomar suplementos alimenticios. Lo ideal es prevenir, no tratar a los que ya están enfermos. La anemia por deficiencia de hierro es el trastorno nutricional de mayor prevalencia en el mundo y puede afectar el desarrollo psicológico y la conducta del niño. En Guatemala se sabe que el 72% de los infantes de 6 a 11 meses de edad la padecen. Según especialistas del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, recomiendan al Ministerio de Salud hacer campañas de prevención y capacitación para las madres de familia. Dale sus suplementos, si se pudiera, de micronutrientes como vitamina A, darle una adecuada consejería sobre cómo alimentar al niño durante el primer año de vida y seguirle su crecimiento. ¿En cuánto tiempo se podría recuperar a un niño anémico que nazca anémico? Un niño, si está anémico, lo más recomendable es darle suplementos de hierro, ¿verdad? Y más o menos alrededor de dos meses este niño ya está recuperado. La mejor manera de mantener sano a los niños menores de 5 años es suministrándole una dieta balanceada que incluye alimentos ricos en hierro como el hígado, la yema de huevo y los vegetales verdes. Para este fin, durante 17 semanas, 90 especialistas del Ministerio de Salud estarán participando en un diplomado para que los centros de atención puedan atender a los pequeños afectados con este padecimiento.